¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que estáis bastante bien. Si lo... Tenía que poner como dije en directo, si lo tenían que poner, lo iban a hacer, si se estaba viendo, se estaba volviendo lo que estaban intentando hacer, bueno, en fin... Es que... Obviamente descubrimos... Que Chiyu... O sea, para aquellos que no sabéis, Chiyu, la bitch... Bueno, revelaron una cosa, que para resumir el capítulo fue no sé qué, de que Chiyu no puede hacerlo de la cría de pingüines, porque justamente los pingüines van a la cea, aparece la doctora, y la doctora dice que me suena de algo de la cara de la otra... Y obviamente pues aquí la doctora conoce tanto a Kukuro como al resto, porque fue la doctora de Gamagama, la cual la vimos ahí, con San Barzada, la agradece y todo, en fin... Que... Bastante... Dice... Nos volvió la doctorcita, que también te digo, o sea, él no sé si está bien en la fecha o no sé qué, yo para mí me he entendido es que han pasado dos años, en principio han pasado uno o dos años, porque se han graduado tanto Kukuro como... Me he entendido es que se han graduado, y que... claro... O sea, ha pasado uno o dos años, no sé, lo mismo esa señora tenía un año, un bebé... ¿De cuánto dijo? ¿De un año, creo? ¿O más? Y no sé... O sea, a la misma cronología fue una realidad mental en mi cabeza... Pero... pero bueno... En fin, ¿qué es el caso? El caso... Que... No puede cría, no sé qué, y Kukuro pues se dispone a ayudar a Fuka para que no tengan que hacer todo el trabajo, no sé qué, tanto con ella como con Marina, para que no tengan que hacer un montón de trabajo... Y se lo repartan... El caso... Pues lo que acaban haciendo es que... Nada... Kukuro se empieza a quejar a ella, a la Chiyu, porque no sé qué, no sé cuánto... Es superior, tienes que ayudar, no sé qué, en fin... La cosa que al final, pues nada, no dicen nada... Vemos ahí a la doctora que va a recoger a su hijo... En la guardería, y después vemos... Que llega Chiyu corriendo a toda prisa, llegando tarde, cogiendo un coche... Y después vemos Caparga y todo, y vemos que está en la guardería, porque estaba la doctora recogiendo a su hijo, y vemos ahí a Chiyu recogiendo a su hijo... Lo cual le pide disculpas a la profesora por llegar tarde, no sé qué, no sé cuánto, o sea que... El meme fue... Se convirtió... De repente se convirtió en MILF... Literalmente... Se convirtió... De ser una chica que parecía que tenía 20 o 25 años, a ser... Bueno, lo mismo tiene la cosa, pero... Es que ahora es MILF, ¿vale? Porque es Okasan... Y... Y nada... No sé qué... Nos cuentan su historia al final... De Chiyu, porque hacía todo esto que era tan así... Tan... Bitch... Y es que... Joder, menor potencial, ¿no? De ser normalita, tener de repente en una escena 20.000 de trama ahí, pues... Un buen cambio, ¿no? Bueno, el caso... Que básicamente Cucu se pone el esto... Eh... Ka... Kaoru, creo que era... Kaoru, creo... Siempre se pone el nombre a la otra... Eh... Le dice que no sé qué... Que... Que... Que Cucu ha ido a perder el trabajo... Ya que se ha ocupado, no sé qué... Y claro, aquí... Se va a ir a reclamar y... Y... Y nada... Todo esto... El mundo... Todo el mundo se había enterado de que esta señorita tenía... Un hijo... Que la había ocultado... Lo cual... Le sorprendió a todos... Porque claro... No sabían que... La Chiyu tenía un hijo... Y... La fueron a reclamar... O sea... La fueron a reclamar... Eh... Que por qué no habéis dicho... En fin... Eh... Todo esto es cuando le cuenta a Kaoru lo de Cucuru... Quien le va a ayudar... No sé qué... Y entonces se cabrea... Cucuru dice que... También se trae que tiene una hija... No sé qué... Y claro... Cucuru lo que va a hacer es... Si va a renunciarlo... Pero qué pasa... Que viene la bitch... Y dice... No sé qué... No me quiere del trabajo... Y todo es lo que veis... Ahí... Todo el mundo ahí... Aquí todo el mundo en plan... Que estaba haciendo... Y dice... Que voy a hacer... Que estoy discutiendo... Pero no escándalo... La Virgen Santa... Menudo escándalo... Yo de verdad os juro que fue... Vamos... Una rayada intensa... Brutalísima... 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 Eh... Al final... Pues nada... Lo que va a hacer Cucuru es tener un hijo... Ah... No mentira... Lo que va a hacer Cucuru en verdad... Va a ser cuidar el hijo de la doctorcita... Y... Se quería... Fuka se va a ir a visitar a la... A la Chiyu... Para cuidar a su hijo... A ver qué tal estaba... Porque el hijo está malo... Está con fiebre... Y pues nada... Eh... Se ponen a... A hablar ahí... Normal... Encuentra cosas... Eh... Ah... Que ya... Fuka... Alias... Roba novias... Le cuento las cosas... En las cuales le dice de que... De que... Básicamente... Ella... A los 18... Se graduó... Se puso a estudiar de cuidadora... Y... Se casó... Rápidamente... Y se casó... Lo cual... Esto... Hizo que con el tipo tuviese un hijo... Y claro... El marido al final... Las acabó dejando... ¿Por qué? Porque básicamente... El hijo se enfermó mucho... Eh... La chica pedía... No sé... Quería chillos... Pedía... Cambios... Y esto... Cambios de horario... Ayuda del resto... Trabajo en equipo y todo... Y... Al final... Eh... Se cancharon los otros... Y... El director... Y al final... La acaban despidiendo... Lo que pasó es que... El marido se fue... La dejó a cargo... Del niño... Y... Claro... Se quedó... Se quedó... Se volvió con sus padres... Y... Ya... Bueno... Es que lo que tenía intención es hacernos llorar... Con la historia de la bitch... A mí no me hizo llorar en mi opinión... Pero me sintió muy mal... Que decir que... Nada... Claro... Aquí dice Fuca... De que entiende que sea así... De que haya... De que sienta un poquito de celos... No sé qué para así decirlos... Con... Con los de... El... Gama Gama... Porque claro... Ahí se ayudan... Se apoyan mutuamente... Y claro... Cuando vio eso... Se sintió como muy... Despreciada... Y por eso... Le criticó Kukuro y el resto... O sea que... De esta manera... Entendemos por qué se... Puso así... De ese modo... Pero... Pero bueno... Al final... Nada... La próxima vez cuenta conmigo... Para cualquier cosa... No sé qué... Kukuro y al final... Se acaba medio perdonando con la... Con la... Con la Chiyu... Ya vamos a empezar a llamarlo por su nombre... Vale... Para que la gente no se... No se nos... Salarme... La bitch... Me va a costar cambiar el nombre... Pero bueno... Pero voy a seguir siguiendo la bitch... En fin... Eh... Como decía... Veremos a ver qué... Qué pasa... Las decían otras dos... Pero en principio... Como se han medio perdonado... Pero ya se llevan mejor... El hijo está feliz de su madre... Como la ves sonreír... La hay trabajado en buen trabajo... Y... Y pues nada... A ver... En ese capítulo salieron todos... Menos Kai... Porque Kai está perdido en la vida... No tiene ni... Ni en las gafas... Kai no tiene ni idea de dónde está... Diciendo... Eh... No sé qué... Me voy a enamorar... Kukuro... Y todavía... Ya han pasado tres capítulos... Y no he hecho ni mierda... Ni ha salido a empezar... Así que con eso lo digo todo... Ahí está vuestro... Kai... A este paso... La roba novias... Alias... Fuka... A Kukuro... Pero bueno... Vale... La gente decía... No, no... Confía... Confía... En fin... En fin... Después de una larga... Ausencia... Fuka y Tsukimi... Tsukimi... Decidieron... Marina... Decidieron... Realizar una reunión social... Con el personal del acuario... Tingara... Akari Maeda... Un trabajo... Último parcial... Y Marina... Eh... Una cuidadora... Sirven comida... Y entretienen... Después de eso... Chiyu y Kaoru... Se reunieron... Perdón... Se reunieron después del trabajo... Y Kuya... Kaoru... Y Eiji... Eh... Un colega... Se unieron... Para disfrutar... De unas animadas... Vacaciones... Ok... O sea que se unieron todos... En principio... Ya... Se va a unir la bitch... Al grupo de... De todos... Claro... Por qué no... Ah... No sé qué... Nos da pena... La vino... En fin... Que... Lo que ustedes digan... Uuuu... Eso está rico... Perdón... Eh... Se me ha salido solo... Vale... Eh... Ok... Vamos a ver las imágenes... ¡Fuerte el aire! Perdón... Eh... Ok... Yo creo que tiene pinta... Yo creo que tiene bastante... Pinta... Que está dentro del capítulo... En nuestra querida... Udon-chan... No sé por qué... Eh... Es que se volvió a mil... De repente... ¡Pum! La trama salió sola... Literal... En fin... Vemos aquí a Udon... Pidiendo... Bueno... Tomando nota... En el... En la que trabaja... Imagino que están todos... Ahí para esa cena... Vemos ahí a Fuka y a Kukuru... Ahí... Emocionados... Las dos... Eh... Marina... Vemos ahí a nuestra querida... Eh... Eh... La bitch simplemente ha puesto un nombre... Eh... Ok... Pues nada... Aquí lo vemos que... Imagino que es lo que vos le digo... Que se han ido a vacaciones... Basta tenais... La verdad... Entonces... Capítulo... Planeando vacaciones... Bien... Parte 2... Porque ya tuvimos una en la primera parte... No sé que a Kuya... Que está intentado escapar... Pero la detienen... Imagino que es la mano en Kaoru... No sé por qué... Insinúo eso... Deduzco eso... Perdón... Pero creo que ha deducido... Bien... Vemos aquí a Karin y a la... Bueno... A la... A la Puni Puni... Eh... Relajándose... The Relax Time... Mira la sabéis teniendo los pies... Qué hermosa las dos... Karin Sabrosona... Karin Sabrosona banda... Y poco más que decir... Eh... Buen capítulo fue... Mira que ya vemos a... La madre... Dándole comer a su hijito... Que coma... No sé qué... Veis aquí lo que digo... Que se lleva un poquito mejor... Meh... Veremos... A ver qué tal problemas... Progresa esa relación entre las dos... Pero además... Shizuku... Ahí está con su hijito... Cuando recoge... Y desde aquí era un hijo... Todos pensamos... La van a embarazar... Pero no... Lo que me dicen... Lo que me cabe la gente... Es que digan... Mejor pareja... Fukaichillo... Y yo en plan de no... Y todos no... Y todos te reventamos la boca... Más bien... Será al revés... La roba novia... O sea... La roba novia... Ya... En fin... La gente... Simplemente inútil... Que no entendía el papel de Ricardo... Bueno... En fin... Veremos que no está el capítulo... Número 17... Sí... 17... El jueves... A ver qué tal... El capítulo... De supuestamente... Vacaciones... A ver... Si sale Kai... Si no sale... Pues ya sean 4... Y diréis... Ah no... Team Kai... No sé qué... Yo sigo diciendo... Que se va a quedar... Kukuro se va a quedar... Fuka... Pero bueno... Veremos que va a ser el jueves... Nada más... Yo aquí lo dejo y nos vemos... Ale... Hasta la próxima...